A la una pasé para buscar a la nena, para llevar a las nenas al jardín y de repente si no la vi, no vi, no vi que había alguien adentro, o sea, ¿entendés? Porque los vidrios eran muy oscuros y no se escuchó un llanto, no se escuchaba nada. Entonces es como que eso, ¿viste? Es claro, es algo... Es la vecina que fue la primera en llegar al lugar, me aporta un colega. Vamos a seguir escuchando el testimonio. Claro, no, yo por lo que vi, lo que aparentaba era como que se había quedado dormida, parecía, ¿viste? Porque tenía un chupete en la boca, todo, o sea, yo la vi patente, ¿me entendés? Que por eso yo te digo, yo anoche no podía dormir, era algo que ver así, una criatura así fue algo muy fuerte, ¿viste? Y eran a la hora que llegué a la nena al jardín, eran a la una, pero no escuché nada. No, no, estaba antes porque yo justo pasé, yo pasé para ir al colegio, que era a las 12 y... Sofía, que era a las 12 y cuarto por ahí, pasé al lado del auto y no sentí nada. Porque si no hubiera roto el vidrio para sacarla, pero no, les juro que no sentí nada. Son dos vecinas de la cuadra, son las primeras que encontraron la situación y advirtieron. Estaba bien estacionado, el auto estaba bien estacionado, si yo lo vi cuando salió, salió descalzo, salió al auto él. Yo vi en el momento que él abrió la puerta y cuando él la encuentra, y después la encuentro yo cuando la veo a la nena. O sea, él estaba descalzo, o sea, como salió de la casa a revisar el auto para después irse, no sé, él estaba como buscando algo en el auto. Atención con este dato, ahora vamos a intentar ampliarlo, porque él está, si él está descalzo, no es el momento en el que, como hasta ahora presumíamos, estaba yéndose a buscar a la nena ya vestido y se sorprende en el momento de abrir la puerta, se supone, y ya otro vecino habló de esta situación, de que él sale descalzo, acaso se había olvidado algo en el auto o se dio cuenta y fue a chequear esta situación. Sale, porque yo justo cuando él sale, que él se acerca al auto, yo estoy pasando, o sea, digo hola, hola, yo estoy pasando por ahí. Él abre primero la puerta de adelante, porque yo siempre lo veía en el auto, el que siempre se agarraba, abre la puerta de adelante, cierra la puerta de adelante, cuando abre la de atrás, abre y la vuelve a cerrar, y después la vuelve a abrir así y ahí empieza a decir, ay, no, no, gorda, no, gorda, no, no, gorda, me olvidé la gorda, me olvidé, y ahí empezó a... Claro, yo no, yo claro, en el momento ahí me paro ya, yo seguí caminando y me paro y lo empiezo a mirar, y empieza a gritar, la gorda, la gorda, y se empieza a tirar acá en la calle, en el medio de la calle, y ahí fue cuando me acerqué y digo, bueno, debe ser la perra, dije yo, capaz que se lo vea porque él tiene una perrita marrón, y digo, capaz fue la perra, lo que menos me imaginé que era la criatura, y ahí fue cuando me, él se tira y me acerco y le digo, claro, y ahí fue cuando me miré y me metí. Tremendo relato del momento exacto en el que pasaba cuando este hombre de 38 años sale de su casa y encuentra a la nena. Sí, Germán. Claro, 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 fue como que él abrió la puerta adelante, claro, sí, fue que algo no es que él estaba como nervioso, ni no, no, o sea, como normal, como lo veía siempre, como que él no sabía, exactamente, como que él no sabía, no sabía que, parecía como que no sabía que estaba la nena atrás, no sé.